Un balance positivo, y siguiendo trabajando con el personal de la mejor manera posible. ¿Cuántos efectivos están afectados durante esta temporada en Coronel Vidal? Bueno, en Coronel Vidal hemos tenido la suerte de juntar los efectivos que habían venido destinados al Operativo Sol, en donde fueron destinados 10 efectivos para Coronel Vidal, divididos en distintos sectores de la planta urbana. Además también comenzó este 2015 con una nueva patrulla para esta localidad. Sí, fueron móviles aportados por el Ministerio, y traídos acá a cada localidad del partido Mar Chiquita. A nosotros nos tocó tener un móvil acá en Coronel Vidal. ¿Se puede hablar de lo que va de enero de una situación tranquila en cuanto a lo que respecta a materia de seguridad? Sí, el balance es un balance bueno, tranquilo hasta el momento, pero todo eso se viene dando gracias al trabajo del personal, y bueno, y los chicos estos que han venido a aportar su grano de arena. Lo que más se destaca es un operativo que se ha realizado en Mar del Plata, que había comenzado las investigaciones en Coronel Vidal. Sí, en el mes de noviembre, en circunstancias en que se habían iniciado actuaciones acá, a raíz de la venta de vehículos que habían sido robados en otras ciudades, finalmente hace unos días atrás se pudo dar con la gente, la cual quedó detenida a disposición de la justicia. ¿Cómo fue este caso? ¿Cuál era el modo que usaban estos delincuentes automotrices? ¿Cuántos autos se secuestraron y cuál era el accionar de ellos? Bueno, en aquel momento se habían secuestrado 8 vehículos acá en Coronel Vidal, que gente de la población lo había comprado en buena fe, y bueno, cuando se pasan los datos por la red informática tenían pedido de secuestro de otras dependencias. ¿De cuántos detenidos estamos hablando? Estábamos hablando, creo que algo de... yo bien la información no la tengo, pero habíamos hablado de algo de 5 o 6 detenidos con varios secuestros, y documentación secuestrada de distintos vehículos. Ese fue un operativo de lo más importante de lo que vamos en este año, y esta noche comienza una fiesta en Vivo Gratá, a la cual el personal policial también se va a ver afectado. Sí, hoy tenemos el comienzo de la fiesta del Costillar en la localidad de Coronel Vidal, y bueno, tenemos afectado alrededor de 15 o 20 efectivos por cada noche, más, bueno, los oficiales jefes que van a estar en el lugar también. ¿Se suelen dar algún tipo de incidentes, generalmente, en este tipo de fiestas? Incidentes, por lo general, no suele haber, pero si hay, son los comunes de por ahí de alguna greca entre los concurrentes. Bueno, hasta el final, creo que muchas gracias por este pequeño resumen, y vamos a estar atentos a todo tipo de novedades. No, gracias a ustedes, y bueno, como ya dije, que tengan un feliz año, y acá estamos, a disposición de la gente.